que hemos recibido su nota y que vamos a trabajar en lo que es el protocolo de la Galactia. A eso nosotros lo tenemos armado. Nosotros hemos comenzado a trabajar con lo que es el Futsal. Hicimos las pruebas, calculo que en más de unas semanas vamos a estar trabajando con lo que es la Liga. Hoy vengo acá para charlar con usted, porque nosotros a través de decisiones políticas que hemos tomado en el municipio de San Vicente, como único municipio que estamos trabajando en lo que es la competencia todavía. Lo que es el juego recreativo, pero faltaría la competencia. La idea es, una vez que comience la Liga de Futsal, emplazarnos en lo que es la Liga de Veteranos. Él me preguntaba si por ahí había la posibilidad de evitar dos canchas. Esta semana nosotros vamos a resolver eso y nosotros vamos a enviarnos al circular cuál sería el protocolo de actividad para comenzar las pruebas piloto de lo que es la Liga de Futsal. ¿Alguna pregunta? De veterano. De veterano, perdón. Yo creería que no habría ningún problema de trabajar en dos canchas, pero no al mismo tiempo. ¿Sí? No va a poder ser al mismo tiempo. Para que sea distinto horario. Exactamente, pero que apenas termine uno y que comience el otro, para que sea más rápido. O sea, una cancha no va a poder ser así. No va a poder ser al mismo tiempo. No, no, no. No creo en la primera instancia. No le voy a mentir a ustedes, porque no va a ser así. Nosotros acá tenemos que demostrar a todos los municipios de la provincia que nosotros hacemos las cosas bien. Y ahí es donde está la responsabilidad también de ustedes. ¿Sí? Al cual. Donde el trabajo de fiscalización, me pediría... No, somos todos gente grande. Sabemos que debemos ser responsables en esto. Porque cada pasito que lo damos, nosotros lo damos con firmeza. Pero sí o sí, si la responsabilidad de ustedes, que está en la mano de ustedes, no la acuden, no la trabajan bien, volvemos hacia atrás. Y eso no se quiere hacer. Hasta ahora venimos trabajando bien. Ustedes están esperando hace mucho tiempo. Creo que son algo de 140 días. Más o menos. O 130 y pico por ahí. Yo diría, esta semana nosotros tenemos ya bastante armados. Le voy a enviar la circular para que el presidente le envíe a todos los delegados. Ustedes den la aprobación. Por ahí si hay algo para consensuar en conjunto. Y no más de 10 días por ahí. La que arranca con la Liga de Fuxal. Ahí yo me quiero emplazar directamente en lo que es la Liga de Usted. Para acompañarle como dirección de deporte. A través del pedido de ejecutivo municipal. Acompañar a lo que es la Liga de Usted. Yo lo haría, sería bueno como para programar bien y cronometrar bien el tiempo que tardaría la cantidad de partidos. Que termine un equipo, que pase el otro. Y después lo vamos estudiando y a pasito vamos trabajando. No podemos comenzar a meter los dos equipos en la cancha porque no quedaría bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!